La apuesta por el equipo de gobierno con respecto a los emprendedores es clara y en esta línea mismo es trabajando. Hoy hacemos la entrega de premios a la lanzadera de emprendedores que tienen un carácter social, es decir, que el curso ha venido desarrollándose durante dos meses y las personas que se han formado en él han venido desarrollando técnicas de formación de proyectos y lo que se viene hoy es a poner, han puesto en común todos los proyectos, los tres proyectos que se han presentado y con el adiciente, que yo creo que siempre es un incentivo de un premio en metálico de unos 1.500 euros que irán dirigidos al proyecto ganador. De Fuenlabrada es una ciudad que saben que apostamos mucho por el ámbito social y en esta dirección creíamos que dirigir a los emprendedores al terreno de lo social nos parece que es un ámbito donde hay mucho que desarrollar, donde hay mucho que aportar y en este sentido los grupos de trabajo, los tres grupos de trabajo han encontrado distintos ámbitos, desde aplicaciones informáticas que pueden ayudar a realizar cursos, a cómo colectivos jubilados pueden desarrollar otro tipo de experiencias y de alguna forma buscar ámbitos donde el emprendedor pueda ver realizada su profesión. Nos caracterizamos por ser innovadores, de hecho tenemos varios proyectos vinculados a la Unión Europea dirigidos a todo lo que tiene que ver a la innovación vinculado con proyectos de empleo y esto es uno más, es un proyecto de lanzadera de emprendimiento social que es verdad que somos los pioneros a nivel nacional junto con la Fundación Santa María la Real y bueno pues creemos, yo siempre digo que hay que exportar ciudad, yo creo que este es uno de los ejemplos exportables de la ciudad de Fuenlabrada. Gracias.